¿Cuál es la oportunidad de estudiar en una universidad online? Su sistema de evaluación continua y que precisamente permite combinar que tú puedes estar trabajando ordinariamente con estudios y con ampliar tu currículo. Con lo cual esa facilidad para adaptarse a la vida que todos tenemos, yo creo que ha sido también gracias a eso el éxito de llegar a finalizar los estudios. Ha sido o ha permitido refrescar muchas cosas que tenía olvidadas de hace muchos años, de otros estudios y desde luego tanto en el ámbito del vocabulario, de la redacción, del uso de la bibliografía. Desde luego me ha permitido ampliar aspectos que me valen a nivel general en el día a día, por supuesto en conocimientos específicos. Yo trabajo en el ámbito de las emergencias y este grado también me ha permitido tener una visión más transversal, más integral de la seguridad y de las emergencias y por tanto me ha enriquecido también mucho laboralmente. Desde luego, al menos mi experiencia ha sido muy positiva, ha sido fácil dentro del esfuerzo que requiere sacarse una titulación o un grado, pero ha sido cómodo, flexible y desde luego lo recomiendo sin duda. Bueno, pues desde luego que se anime, que el sistema es flexible y que por tanto se pueda adaptar a las circunstancias de cada uno, que no tenga miedo a que no va a poder con ello, ya que modelos como la evaluación continua le van a permitir que poco a poco vaya asimilando los conocimientos, que llegue a los exámenes presenciales ya con una preparación muy buena, sin tener que darse un apurón final, y que por tanto es un sistema que se puede adaptar a cada uno y con un pequeño esfuerzo y voluntad lo va a conseguir.